Muy bien, avanzamos aquí en Mi Parque Tu Casa y llegó el momento de hablar de toda esa parte de limpieza del rostro. Cometemos muchísimos errores, dejamos para después. Y yo nada más se lo digo a mis compañeros y a mi pareja y es, ojo, lo que hagas hoy por tu piel se verá representado en ese momento y también en unos años. Es que nosotros todos vamos para viejos, ninguno va para joven, entonces, ¿cuál es el autocuidado que estamos teniendo con nuestra piel? Y por eso, invitamos a la cosmetóloga Melisa Obando. Melisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de compartir este espacio con ustedes y explicar un poquito este tema, que a veces cometemos muchos errores y lo desconocemos completamente. Hay personas que ni siquiera se limpian o se lavan la cara cuando se están bañando y eso lo hacen con el jabón del cuerpo. Y chao, y como que cumplí la tarea. Empecemos por allí. Hablemos primero de la forma correcta y después hablamos de aquellos errores. Bueno, la limpieza es un paso supremamente importante en nuestra rutina de cuidado de la piel, porque digamos que es la apertura a los productos que vamos a aplicar. ¿Cierto? Es tener la piel limpia, vamos a limpiar los poros, vamos a retirar celulitas muertas, todos los residuos que acumulamos. Es importante hacerlo, tanto en la mañana como en la noche. Ay, Meli, ¿pero por qué en la mañana, si yo por la mañana pues me levanto y para el baño? No, hay que hacer la limpieza en la mañana, exactamente por prevenir lo que tú estás diciendo, aplicarnos el jabón del cuerpo en la cara. No, hay que tener un limpiador específico para el rostro. Y ya luego aplicar los productos adecuados de nuestra rutina, de nuestro cuidado diario en la mañana. Y en la noche, fundamental, así no nos maquillemos, así no usemos maquillaje o utilicemos maquillaje, es importante desmaquillarnos también para aplicar los productos de la noche en el orden adecuado. Y además, hay una teoría que dice que por cada día que no nos desmaquillemos y nos acostemos a dormir con la carita sucia, son 14 días de envejecimiento. Por ejemplo, el aguacate, el pepino, el amamelis, el aloe vera, son agentes que nos van a ayudar tanto a proteger la piel y por ende, pues a limpiar, porque vienen en base en un producto limpiador. Ok. ¿Cómo elegirlo adecuadamente? Productos para limpieza de la piel hay miles. Sí, muchísimos. Gustos, para los gustos, los colores. Hay personas que dicen, ay no, a mí me gusta más lavarme la cara por la noche, yo siento que el agüita me sirve más para la piel. Hay otros que dicen, yo prefiero solamente un producto que me desmaquille y no tener que retirar. Yo, por ejemplo, soy súper fan del agua micelar. Ok. Porque llego por la noche a la casa, me limpio con el agua micelar la cara y ya quedo completamente desmaquillada. Pero esa vale, que la limpieza de... Sí. Esa vale, o sea, porque muchas personas dicen... Exacto, necesito el jabón, jabón así sea dermatológico, pero necesito este para sentir realmente la espuma. Pero entonces, las aguas micelares que hay en el mercado nos sirven para que cumplan ese papel de limpiador. Sí, el agua micelar generalmente. Limpia, o sea, limpia, desmaquilla y tonifica. Ok. Entonces son como, digamos, tres pasos en uno. Claro que hay personas que dicen, no, yo prefiero hacerme doble limpieza. ¿En qué consiste la doble limpieza? Utilizar dos productos diferentes, dos productos para la limpieza. Entonces muchas dicen, yo me hago el lavado con el jaboncito de cuidado de la piel, que ojalá sea un cintet, que no contenga detergentes, y luego me limpio con el agua micelar para retirar el... Y eso tiene un orden lógico, porque es que yo creo que me estoy equivocando, porque yo lo que hago es que cojo el agua micelar, me retiro muy bien el maquillaje, la pestañina, pues absolutamente todo. El agua micelar se puede poner las pestañas. Sí. Sí, ok. Y después lo que hago es que cojo con mi jaboncito aromatológico y ya ahí sí me retiro como el resto. Bien, regular tres... No, ya, ya hizo para eso. Ojalá primero el jaboncito. Ok. Primero el jaboncito y después el agua micelar para dejarlo como ya tonificada la piel. Ok, listo. Que nos ayuda a estimular el porito para que se contraiga. Listo, perfecto. Si yo no me hago esta limpieza las dos veces en el día, ya dijiste pues lo que pasaba con los 14 días de envejecimiento, pero ¿qué más me puede pasar? O sea, mi cara, mi piel, ¿cómo va a representar eso que no le estoy aportando de limpieza? Bueno, cuando no limpiamos correctamente la piel, tanto en la mañana como en la noche, vamos a ver una piel más opaca. Las células no se van a regenerar adecuadamente, entonces va a enlentecer todo el proceso metabólico de la piel. Vamos a ver la piel como triste, como sin vida. Y obviamente no vamos a optimizar los productos que estamos usando, porque lo ideal siempre, como estamos arreglando por ejemplo la casa, hay que barrer y trapear para que todo se vea limpiecito. Entonces, cuando yo limpio y me aplico los productos encima, garantizo que los principios activos estén actuando de la manera adecuada para lo que los compré. ¿Cómo realmente se utiliza? Pues estamos hablando, aquí no podemos traer el jabón y el agua y todo eso, pero vamos a hacer uno de esos pasos que es del agua micelar, pues ¿cómo se debe hacer correctamente? Hay unas cremas que uno tiene que aplicarlas de una forma, ¿cómo lo hacemos para no herir o aporrear de alguna forma nuestra piel? Bueno, es importante utilizar un buen pomito, no utilizar papel higiénico o materiales que sean muy ásperos para la piel para evitar rayarla. Entonces, esto es como el elemental. Esta es súper chévere, porque como viene en espumero, entonces nos rinde. Ah, ok, ya entendí el espumero. Entonces, vamos a ver cómo... ¿Esto trae jabón? No, es libre de jabón. Ok, perfecto, sí, porque entonces la pregunta sería, entonces ¿me la tengo que retirar? No es necesario enjuagarla, el agua micelar no es necesario enjuagarla. Aquí vemos, y ella va retirando absolutamente todo, mira, como se va quedando aquí. Porque las micelas, digamos que son como unas bolitas, unos imanes, que al pasar por la piel van capturando todo ese maquillaje y esa suciedad que uno puede ir acumulando. Entonces, la diferencia es... Pues he escuchado mucho del cuidado que uno tiene que tener con la parte de las ojeras, tanto en productos, en maquillaje y todo. ¿Ahí cómo funcionaría? O sea, ¿el proceso de la limpieza también es igual? El de los ojos recomendamos, o sea, si por ejemplo la persona utiliza pestañino de maquillaje a prueba de agua, idealmente, ojalá limpiarse antes con un aceitico que sea dermatológico, que sea y que no irrite los ojos. Ok, perfecto. Para poder eliminar como todos esos residuos de maquillaje. Y luego podemos pasar el agüita micelar y dejamos como el pomito un ratico ahí quietecito que haga efecto y luego vamos arrastrando muy suave para poder retirar todo ese maquillaje. Ok, estamos haciendo acá una rutina de AM, de día. Entonces, ya retiramos con el agua micelar, ya estamos finalizando esa etapa de la limpieza y después ¿con qué seguiríamos? Porque aquí estamos mostrando algo básico, lo que las personas deberían de hacer día a día en su rutina. Esa es una rutina, digamos, flash. Sí, me encanta. Muy general. Entonces, luego aplicamos un hidratante de día que ojalá tenga un antioxidante que nos ayude para prevenir también todo el tema de los rayos UVB. Entonces, aquí va, que sea ligerita. Ideal también tener mucho cuidado con el tema del tipo de piel para elegir los productos, sobre todo las texturas. Esta es una textura muy ligera. Susy, por ejemplo, tiene una piel mixta. Entonces, mira, se absorbe súper fácil. Y además, por ejemplo, este hidratante sirve mucho para las mujeres que tenemos manchitas. Sí. Ayuda también a unificar y a evitar que la mancha se vaya a poner un poquito más. Pregunta, veo que ya vas a aplicar el protector solar. ¿Cuánto tiempo debe durar entre la aplicación de la crema hidratante y el bloqueador solar? La idea es esperar más o menos unos dos o tres minuticos. Ok. Y esperar como el toque seco en el día. En la noche, los productos son un poquito más pesados. Uno siente como que la cremita se demora un poquito más en absorber. Entonces, hacer lapsos más largos. Listo. Perfecto. Aquí, por ejemplo, mira, ya tocamos y ya se le sacó. Se reasorbió. Listo. Y aquí ya vamos con el bloqueador, el infaltable, el amigo. Sí. El protector solar, el producto, yo creo que la limpiadora y el protector solar son los... O sea, que le falta uno el resto, pues que no debería faltar, pero realmente esa es la pareja perfecta. Limpiar y siempre el protector solar. Y aplicarlo, el protector solar, siempre recomiendo como aplicarlo en trazos largos. No hacer círculos, sino como aplicarlo en trazos largos, porque muchas veces algunos productos, al juntarse con otros, hacen como un efecto de borrador. Entonces, es como una piruta en la piel que se vuelve un poquito aburridora y, sobre todo, para las mujeres después maquillarnos, queda el maquillaje como raro. Entonces, aplicarlo así en trazos largos y así no hace como el efecto borrador. Y perfecto. Y listo. Muy bien, Melissa, gracias por todas esas recomendaciones. Si queremos seguir y aprender más de eso, ¿cuáles serían las redes sociales? Puedes seguirnos en arroba habitbylove, es nuestra red social. Allí hay muchos tips, muchos trucos. Todos los días subimos algo importante para cuidar y aprender a amarnos nuestra piel, que yo creo que es la premisa. Y si tenemos muchas mujeres de piel madura, también puede escribirles a ustedes para que estén en contacto y tener todos los tips. Muy bien, ahí lo estábamos viendo también en pantalla, en la red social, para que ustedes tomen nota. Y, por supuesto, señorita, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Bienvenida siempre para que nos digan, sigan dando estas rutinas. Hoy lo decía con Juan Pablo y era como que, hey, ojo, tu protector solar. Ay, pero es que ya empecé por la hidratante. Entonces, poquito a poquito los hombres tienen que ir aprendiendo también, pues las mujeres siempre ser muy conscientes de la rutina AM y PM. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, querido compartir este espacio y un poquito de amor propio para todos. Un poquito no, mucho amor propio.